Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta posibilidad de conversar sobre Gabriela Infinita. Gabriela Infinita en realidad es una novela que se publica en el año 94 como libro y que después tuvo varias transformaciones hacia el hipermedia. En ese año 94 curiosamente conozco el término hipertexto y se me ocurre que Gabriela Infinita tenía de alguna manera como las condiciones para ser presentada en estas nuevas tecnologías. Primero porque es una novela que está hecha en fragmentos, está presentada como fragmentos, que en realidad contiene distintas posibilidades de navegación narrativa. Son como unas cuatro o cinco historias. Hay una historia principal y hay otras que son como historia satélite. Y en algún momento también el personaje Gabriela Infinita que hace un recorrido por la ciudad y luego por la habitación de otro de los personajes, su amante que ha desaparecido. Lo que hace ella es ponerse en contacto inicialmente en un intento por recuperar las pertenencias individuales de Federico, que es el otro personaje. Se concentra curiosamente en unos objetos que son de tipo dispositivo mediático, porque primero hay unos libros, después hay unos cassettes, después hay unos videos, después hay un computador. Y el recorrido de ella es examinar los contenidos para entender qué ha pasado con Federico. Esas dos condiciones, digamos, sumadas a la posibilidad de ser estructurada como hipertexto, me llevan a pensar que Gabriela podría tener una posibilidad de ser navegada ya no linealmente, sino a través de las posibilidades que ofrecía el hipertexto. Hicimos una primera versión en el año 98, que incluso está presente ahí en la parte del proyecto, en esta página principal de Gabriela, en donde está proyecto. Aparece como esos momentos en que se da la evolución de la obra. Primero la novela, que también ahí aparece, se puede descargar como tal, la historia presentada de forma lineal. Está el hipertexto, que es una primera versión que se hace, está la estructura hipertextual y está finalmente el hipermedio. En cada uno de estos enlaces que pongo aquí está el proyecto y pues la versión hipertextual aparece también en términos de lo que puede ser básicamente una navegación que estaba hecha para que los fragmentos estos que aparecen en la novela pudieran ser recorridos y finalmente a través de una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura en el año 99 con un equipo con el que trabajé en la Universidad Javeriana, que es el que me ha ido acompañando durante estos años. Hicimos la propuesta de convertir esto en un hipermedio como tal. Es decir, ya no solamente los textos conectados, que es el propio concepto del hipertexto, sino ya utilizar gráficos, algunas animaciones, audios, aunque mantuvimos la idea de que el texto de Gabriela en su, digamos, extensión más o menos fundamental se conservara. Digamos que en última se usa una hipermedia que lo que hace es como si queremos ilustrar o enriquecer el texto inicial de la novela. Y ahora nos puedes mostrar un poco cómo funciona Gabriela Infinita en su versión hipermedia y también quizás nos puedes contar cuál era el tipo de experiencia que te interesaba provocar o generar en los lectores o usuarios o operadores o como le podamos llamar hoy día a quienes experimentan este tipo de obras interactivas, hipermediales. Claro que sí. Voy aquí, en esta parte precisamente se puede entrar ya a la versión hipermedial de Gabriela. Gabriela hay un intento de tener un ambiente sonoro, que es un pequeño musical que se puede apagar porque es una repetición todo el tiempo. Y aquí lo que hicimos fue pensar como en una estructuración por momentos narrativos, ¿no? Uno que llamamos ruinas, otro que llamamos mudanza y otro que llamamos revelaciones. En realidad esto que fue hecho durante el año 99 y parte del 2000 antes de lanzarla públicamente pues fue todo un proceso de pensar en el equipo cómo podríamos ofrecer justamente una experiencia de lectura distinta que no fuera ya la del libro que obligatoriamente te hace seguir en forma lineal el texto. Y entonces la idea era que pudiéramos manejar, incluso hubo que hacer intervenciones al texto, hubo todo un trabajo colectivo y técnico muy interesante, que pudiéramos manejar como tres grandes fragmentos. En realidad cuando yo coloco estas puertitas de entrada, ruinas, mudanzas y revelaciones, ya implica una forma de reestructurar lo que aparece en la novela. Cuando uno lee la novela está organizada de una manera distinta. Y es interesante eso como ejercicio de traducción también, como para pensarlo desde los estudios de la traducción. Claro, es una traducción, es un ejercicio muy bonito en muchos sentidos. El primero es este de cómo presentar el contenido de manera que el lector pudiera llevarse la idea de lo que es la narrativa que contiene la novela, pero también que pudiera tener una libertad de acción. En realidad, Gabriel la infinita pone en escena lo que algunos llaman la interactividad selectiva. Es decir, que tiene toda la libertad de navegar por donde quiera el lector. En ruinas aparece una primera interfaz, que es una interfaz todavía muy sencilla, con cuatro botoncitos que el navegante de esta hipermedia lo reconoce porque aparece la manita. En algún lado aparecerá la manita para poder avanzar. Y si hacemos un clic en el primero, por ejemplo, aparece, fíjense, que está el texto. Está el texto de una primera presentación de este primer mundo que se llama ruinas. Pero yo quiero hacerles caer en cuenta de dos cosas. Por ejemplo, como estaban muy todavía pegados y además muy temerosos de que esto pudiera ser algo demasiado extraño, decidimos hacer unas facilidades. Una es marcar página en el sentido de que como la gente puede estar navegando por cualquier lado, puede perderse, digamos, de alguna forma en la historia. Entonces, pusimos la opción de marcar página, que era básicamente que alguien supiera que ya ha pasado por esta página. La posibilidad de imprimir, fíjense que aparecía también la posibilidad de imprimir, porque pensábamos que la gente de pronto preferiría ya no la pantalla, sino el papel. Pero había una cosa muy interesante que en este momento no estaba funcionando, que era un pequeño blog o foro, inicialmente, en donde se invitaba a que también en cada fragmento, por cada fragmento que alguien leyera pudiera escribir su historia, escribir alguna reacción a la historia. Hay un segundo momento que avanza en términos técnicos hacia algo más hipermedial. Permite, por ejemplo, aquí, que también corresponde a un segundo momento. Gabriela, después de hacer un recorrido por una ciudad que está como en guerra, que está muy destruida, que está buscando a Federico, llega a la habitación de Federico porque ha sido informada de dónde había sido visto por última vez. Y efectivamente encuentra muchos objetos. Cada uno de estos objetos se ilumina cuando pasa uno por allí y cada uno de estos objetos, cuando uno hace clic, ofrece una historia. Aquí es una historia que está como partida en varios momentos. El lector, a través de esta lectura, sobre todo de este fondo blanco, va recordando la relación de Federico y Gabriela. Y finalmente hay una vuelta, digamos, al ambiente un poco oscuro que aparece aquí. Y así con cada objeto. Se puede pasar por cualquier lado porque son como fragmentos, recuerdos fragmentarios de la relación entre Gabriela y Federico. Y entonces aquí funciona muy bien el azar de la lectura. Y la mudanza tiene un tercer escenario. Bueno, aquí está un poquito el problema. No cambiamos de ambiente, pero los objetos ya no se ven claramente y hay que hacer un recorrido con el mouse para poder encontrarlos. También se pueden leer de cualquier manera, de cualquier orden. Pues aquí hay una sugerencia de un orden más o menos lineal, pero no es necesario. Y entonces encontramos objetos de distinto tipo. Aquí es donde aparece. Y por ejemplo aquí son textos que se supone que ha escrito Federico de una historia que tiene que ver también con Gabriela. Y pues simplemente está como la metáfora del cuaderno en donde está escrita la historia, de manera que se puede avanzar por cualquier lado. Aquí, por ejemplo, hay unos cassettes, imagínate, de hace 20 años, cassettes de audio que encuentra Gabriela. Siempre hay una introducción narrativa y luego la imagen para entrar directamente. Bueno, este es un cassette de video, que también en este momento no están disponibles el video, está solamente el audio. Pero se puede hacer perfectamente un paso por 11 videos que están dando un poco el contexto más de época de la historia de Federico y Gabriela. Aquí sí están los cassettes de audio. Y aquí hay varias historias que están marcadas con nombres. Pues claro, las cosas eran muy diferentes a lo que son. Nos sentíamos conectados, ¿me entiende? Fue una época única, especial. Y estos distintos personajes que han aparecido aquí. Es cierto. Son voces que inicialmente estaban en la novela escritas, incluso eran testimonios que había recogido. Se supone que Federico ha recogido estos testimonios, por eso Gabriela se interesa mucho en estos objetos, porque ella quiere saber qué está pasando con Federico. Y aquí hay una cosa interesante que quiero anotar, y es que los testimonios en la novela son amplios, son de cuatro o cinco páginas, pero hace 20 años para poder ofrecer una experiencia de audio que pudiera soportar lo que había dispositivos en esa época, hubo que reducir eso a un minuto. Todos esos testimonios que aparecen, que son como 20 páginas en la novela aquí, cada uno es de un minuto, porque no teníamos la posibilidad de, digamos, de que los audios pudieran correr fácilmente si no era de esa forma. Y eso obligó primero a reescribir toda esa parte de los testimonios que había recogido Federico. Y por otro lado, una cosa muy bella, que fue trabajar con las voces en un grupo de estudiantes que trabajaron, que estudiaban énfasis de radio en esa época en la universidad, y prepararles a ellos el guión, el contexto, la voz que tenían que imitar. Y en total fueron, aquí hay como unas cinco voces, pero al final son como unas diez más, es decir, hubo quince voces que en la novela aparecen como narradas y aquí ya se ponen en escena como audio. Hay otra cosa interesante aquí, fíjense esa imagen, ¿no? De unos cassettes de... Están marcando algo que se supone que está viendo Gabriela, que es una pantalla con unos archivos que tienen esos nombres y que en realidad lo que están indicando es una especie de autobiografía. Eso es una forma también de darle al lector información de un personaje que nunca aparece en la novela. Federico jamás aparece en la novela, jamás habla, y solo la conocemos a través de estos objetos. Y finalmente hay una cosa aquí que es básicamente la obra que está escrita imitando una escritura a mano, que es lo que encuentra finalmente Gabriela como algo que le permite descubrir qué ha estado haciendo, por qué se pierde, qué es lo que ha sucedido. Y en realidad ella descubre que lo que ha hecho todo el tiempo es tratar de convertir un proyecto cultural que tenía Federico, de recuperar como el espíritu de los años 60, el espíritu rebelde de los años 60, lo vuelve una escaleta cinematográfica. Entonces aquí aparece cómo está esa escaleta cinematográfica que se está dando por, también se puede leer por fragmentos, aunque hay una cierta linealidad también sugerida hasta que se recorre. Y hay una cosa muy interesante y es que en algunos momentos aparece no solamente la puesta de la escritura, sino las voces. Pobre abuela, ella está convencida de que yo no conozco la verdad, pero yo nunca le creí la fábula que ella me recreaba cada día. El cuento es él. Que fue también una manera de resolver lo que está en la novela. En la novela está la escaleta, pero también está como el monólogo de cada uno de estos personajes. Entonces lo volvimos a audio. Y también fue muy bonita la experiencia, como decía, fue fundamental en términos de aprendizajes en Gabriela. Y termina la novela, o esta parte, con una puerta que se abre, que indica, digamos, como una especie de final. Y efectivamente lo que queremos es ver un poco ese final, en donde aparece por primera vez, ya no las acciones de Gabriela, sino la voz. Y aquí aparece una especie de cierre final. O sea, esto sí da como la idea de que la novela se cierra a partir de esa experiencia que encuentra alguien. al puro final, digamos, si ha hecho un recorrido en donde la linealidad más o menos está sugerida, pero a la vez hay libertad de navegación. Y una pregunta, porque además esta hipermedia, la historia, está relacionada con un evento histórico de Colombia, ¿cierto? El Bogotazo, ¿no? Según entiendo. Sí, lo que pasa es que... De alguna manera. Sí, de alguna manera hay una relación con el Bogotazo, que es una... La época de la novela, en realidad, deben ser los ochentas, comienzos de los ochentas del siglo pasado. Pero la situación de guerra, que más, digamos, tiene un imaginario colectivo afirmado, es la situación del año 48. Es decir, más o menos 30 años, una generación antes, había ocurrido algo que yo traslado a los ochentas, imaginando una Bogotá nuevamente en guerra. Pero, claro, sobre todo la primera parte, ese trasegar de Gabriela por las calles de Bogotá se parece mucho a lo que habría podido alguien experimentar en el Bogotazo. Sin embargo, está trasladado, digamos, como una ficción, porque lo que le diría yo era poner una situación dramática en la que se justificara esa búsqueda de Gabriela por Federico en un ambiente en donde hay desaparecidos, hay dificultades. Y hay un intento por recuperar, porque el otro foco de atención, que es el de Federico, son los años sesentas, que globalmente son los años como de la rebelión, de la rebeldía. Y Colombia también marcó muchísimo ese momento. Y sobre todo en la experiencia universitaria, que está detrás de todo esto. En realidad, la historia de Gabriela y Federico, la historia de un profesor de artes con su alumna, que se han vuelto amantes. Y hay todo un ambiente también detrás de la experiencia universitaria de los ochentas, que está muy marcada por ese intento también de un movimiento estudiantil revolucionario que nos conmovió a todos en el mundo y que en Latinoamérica y en Colombia pues tuvieron su manera de ser. Bueno, y te quería preguntar, me imagino que hacer una obra como esta, Hipermedia, además muy innovadora a fines de los 90, a principios del 2000, tiene que haber sido un ejercicio difícil por todo lo que tú comentabas de los audios, estas imágenes en movimiento. Y ahí es donde ustedes deciden usar Flash, ¿cierto? ¿Cómo toman esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué deciden utilizar ese software, esa herramienta? Bueno, Flash era en el momento la herramienta que se usaba en diseño para generar ese efecto de poder manejar y administrar distintos archivos, sobre todo archivos audiovisuales. Y aunque, digamos, el 80% de Gabriela es HTML, es texto, son marcos de tipo HTML, hay algunas piezas como las que, sobre todo las de animación y las de audio, que son las que básicamente nos pidieron o nos exigieron un tipo de aplicación que pudiera administrar primero la edición y segundo la navegación misma, ¿no? Y por eso decimos que Flash podría ser perfectamente una herramienta que en ese momento nos parecía perfecta. Había gente que estaba experimentando y trabajando muy bien en Flash. El grupo con el que trabajé, pues, estaba trabajando a través del Flash. Entonces, un poco la idea fue que pudiéramos usar esa aplicación para administrar en general, por un lado, la adición consistente de los elementos gráficos y audiovisuales y de audio, y segundo, la posibilidad de facilitar la navegación a través del player de Flash. Y, pues, en el momento, 20 años atrás, nos parecía que era lo perfecto, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha ocurrido desde ahí para acá. Claro, y ¿sabes qué? Te iba a preguntar a raíz de qué, porque efectivamente llama la atención estos elementos, estos objetos como el cassette, el disquet, que hoy día parecen tan anacrónicos, tan antiguos. Tal vez. Y lo mismo yo pensaba, pasa con Flash hoy día, que en ese momento era la última tecnología para hacer animaciones, y hoy día aparece ya como una cosa obsoleta, que, digamos, va a dejar de funcionar. Y entonces ahí yo quería saber qué te pasa a ti como autor con la obsolescencia. Es decir, saber que tu trabajo, que esta novela, Gabriel Infinita, quizá a partir del próximo año no se va a poder ver completamente, van a ver o van a ver partes de ella que no se van a poder ver. ¿Cuál es tu relación con eso, con esto de la obsolescencia tecnológica en términos creativos? Bueno, yo creo que he hecho todo un paso emocional con esto, porque ya se sabía de antes. Yo empecé a, digamos, a imaginar posibilidades de desarrollar una alternativa. Yo creo que Gabriela tiene más, frente a Golpegracia, que vamos a hablar después, tiene una, digamos, una condición un poco más sencilla. Es posible reeditar algunas cosas, es posible que trabajemos con HTML5, porque tenemos los, digamos, los objetos, que son más sencillos, porque son los audios, son unas pocas animaciones, las gráficas no tienen problema. Como fue algo menos complejo, es posible, digamos, de alguna manera, rehacer Gabriela en otro lenguaje. Es mucho más fácil que Golpe, definitivamente Golpe, si hay que rehacerla todo desde cero prácticamente. Pero bueno, he pasado por varios como situaciones emocionales. Primero, saber que, pues, Gabriela y Golpe van a dejar de tener ese acceso natural que tuvieron durante tantos años. Segundo, preguntarme si era posible justamente intentar rehacerlas. he estado estos dos últimos años trabajando en el tema y ha servido también para una reflexión. Esta obsolescencia tecnológica también está vinculada, te cuento algo muy curioso, con un grupo de profesores de otra universidad de aquí de Bogotá. Empezamos a mirar un poco justamente qué hacer con estas dos, con estas dos hipermedias. Y con Gabriela y con ambos hicimos una especie como de presentación para chicos muy jóvenes que recién empezaron a trabajar haciendo su carrera profesional en diseño interactivo. Y claro, me di cuenta que también la obsolescencia es de tipo narrativo y por otro lado, una obsolescencia también frente al receptor. El receptor de hace 20 años ya no es el mismo de hoy. Y entonces, a los chicos de hoy, Gabriela, les parece muy raro. O sea, ¿por qué no hay juego? ¿Por qué no hay otro tipo de experiencias e interactividades? Y un poco, digamos, esa reflexión que hicimos y el resultado de esas recepciones y hicimos pequeñas encuestas y todo lo demás, porque la idea era como rehacer esto en función del usuario. Pero el usuario también ya entró en su adolescencia. El usuario de Gabriela hace 20 años ya es obsoleto con la idea del usuario que yo tenía en ese momento. Entonces, un poco la idea era ¿por qué no convertimos Gabriela en un juego? Y ahí quedamos, porque claro, que eso quiere decir hagámosla de nuevo. Pero me llamó mucho la atención esa idea, porque sí hay posibilidades. Por ejemplo, la guerra de trasfondo puede ser convertida en un juego y entonces Gabriela tiene que jugar a esconderse, pero también tiene que jugar a tratar de encontrar el sitio. Es decir, hay mucho de juego que yo no lo había visto así en Gabriela que puede permitirnos hacer una refiguración completa de la obra. Entonces, también me anima. Es decir, yo siento que si por un lado se pierde el acceso y de alguna forma esto va a ser simplemente objeto de arqueología digital, también hay oportunidades para trabajar. Ya ahí viene el problema del recurso para hacerlo, pero siento que se vuelve también una oportunidad. Ahora, como autor uno siente una dificultad y es que en realidad todos estos, a diferencia de cuando uno hace una novela y busca la publicación en una editorial, esto es todo un trabajo de producción. En realidad, yo me sentí más un productor que busca recursos, financiaciones, que inventa el proyecto, que recoge la gente, que la coordina, que yo soy finalmente el último que tomaba las últimas decisiones, o sea, había muchas alternativas de programación, de diseño, pero yo era el que daba la última decisión de cómo hacerlo. Entonces, digamos que ese trabajo de producción también hace que esto sea complejo. O sea, si yo quiero hacer la conversión de Gabriel a un juego, me toca hacer todo el trabajo de producción de nuevo, pero es una oportunidad que yo creo que es interesante. Claro, y además que tú ya tenías experiencia, ya Gabriel ha pasado por varios momentos, el libro, hipertexto, hipermedia, y ahora quizás va a venir el juego y eso es lo que yo creo que hay que ver ahí, discutir cuáles son las opciones para seguir quizás, a lo mejor quizás ese es el estado de las obras digitales, es decir, el estar todo el tiempo en una constante transformación. que me ha que me ha que me ha conmigo. Gracias.